¿Cómo están queridos hermanos? Hoy les dejo un video donde entrevistan a César Vidal Manzanares. Él es comunicador y escritor evangélico estadounidense, es de origen español, es autor de numerosas obras de divulgación histórica, artículos sobre historia, ensayos y novelas. Hoy nos da él su visión sobre todo lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y nos detalla perfectamente, nos hace un resumen de la historia para que podamos comprender y que no nos dejemos engañar por los medios masivos de manipulación. Voy a dejar en descripciones del video, abajo del video, y puedan ver los otros links de lo que el historiador César Vidal comenta. Voy a dejar el link del editorial en su programa de Radio La Voz, titulado No tendrás nada, pero serás feliz, realizado el 3 de noviembre del año 2020, que habla de todo lo que se trató en el Fórum Económico Mundial. Dejaré también el enlace de Instagram de una periodista francesa, Ana Laura Bonel, en el canal Zenius, ella es corresponsal de guerra, y explica claramente, no se los voy a decir, véanlo ustedes, uno de los temas que también lo toca el historiador César Vidal. Todo queda entonces a pie de video, y ante todo, este pedido es fundamental. Oremos, recemos, porque más allá de la historia, más allá de quien tenga o no tenga razón, acá lo importante es que se están matando a personas inocentes, que las vidas se están perdiendo. Y esto es lo que nosotros, los católicos, debemos evitar con nuestras oraciones, nuestras penitencias y nuestros ayunos. Los invito a que oremos más que nunca, para que esta guerra innecesaria deje de quitar vidas inocentes. Que Dios los bendiga. ¿Cuáles son las razones reales, desde su perspectiva, por el cual Putin invade Ucrania? Bueno, hay dos procesos históricos que finalmente acaban confluyendo y acaban llevando a la intervención militar de Rusia en Ucrania. El primero es el hecho de que allá por los años 90, en 1991, la Unión Soviética se colapsa y Rusia pierde el 30% de su territorio, que se dice pronto, y el 40% de su riqueza nacional. Pero inmediatamente antes del colapso de la Unión Soviética con Gorbachev e inmediatamente después con el gobierno de Varysh Yeltsin, Estados Unidos y la OTAN o Nato, se comprometen a que no van a extender las fronteras de los aliados de la Nato ni una pulgada hacia el este. Ese es el término que utilizan exactamente y se lo prometen primero a Gorbachev porque se produce una reunificación de Alemania cuando cae el muro de Berlín en 1990 y efectivamente la Nato y Estados Unidos garantizan a Gorbachev que hasta Alemania, hasta donde llegan las fronteras de la Nato, que puede estar tranquilo que no va a haber una extensión de la Nato. Esto se lo vuelven a prometer a Yeltsin. El problema es que eso se incumple sistemáticamente y sobre todo durante el siglo XX, al menos en tres grandes oleadas, van entrando nuevos países en la Nato que se van acercando cada vez más a Rusia. Y no estamos hablando de uno o dos, no hablamos de Polonia o de Bulgaria, por ejemplo. Estamos hablando de más de una quincena de países. Esa situación que lógicamente los rusos viven mal porque te han hecho una serie de promesas y no solo las incumplen, sino que cada vez se nos van acercando más a la puerta, llega a un punto especialmente caliente cuando se habla de que Ucrania va a entrar en la Nato, va a tener armamento nuclear en su suelo y Ucrania ya tiene frontera con Rusia. No se trata solo de la frontera, hay un aspecto que se está ocultando, que se está pasando por alto y que es enormemente importante. El mundo, gracias a Dios, no ha sufrido un holocausto nuclear durante las últimas décadas porque existe lo que se denomina el principio de doble destrucción asegurada. Es decir, ninguna potencia puede lanzar un ataque nuclear sobre otra potencia que tenga armamento atómico sin verse a su vez destruida. Es decir, si en un momento determinado Estados Unidos atacara a Rusia o Rusia atacara a Estados Unidos, ese ataque no se produce porque cualquiera de los dos países tendría tiempo suficiente para responder y para responder con armamento nuclear y para causar millones de muertos. Luego habría que ver cuántos quedaríamos vivos en este planeta, pero en principio esa posibilidad de respuesta atómica existe. En el momento en que se colocara armamento nuclear en Ucrania, el principio de doble destrucción asegurada desaparece porque cualquier armamento nuclear situado en Ucrania podría alcanzar Moscú en tan solo cinco minutos. No digo ya otras capitales rusas que están antes de Moscú geográficamente y por lo tanto abre la posibilidad de un ataque nuclear sobre Rusia al que Rusia no podría responder. Esa es la primera razón y es una razón importante. Es decir, hay que tener en cuenta que si ahora por ejemplo Rusia entrara en una alianza con Puerto Rico, con México, con Nicaragua y colocara misiles nucleares en cualquiera de estos países, seguramente antes de que los colocara Estados Unidos reaccionaría como reaccionó en el año 1961 con la crisis de los misiles en Cuba. Es decir, esa es una razón, yo creo que es fácil de entender, comprendo que los medios la oculten porque hace que ya las cosas se vean de manera diferente, pero esa es una primera razón. La segunda razón, que es una razón que hasta ahora no ha provocado el conflicto, pero que finalmente ha terminado en el conflicto es que en el año 2014 en Ucrania se produce un golpe de Estado, un golpe de Estado en el que tiene un papel enorme George Soros y la administración Obama para derribar al presidente de Ucrania, Yanukovych, que era un presidente elegido democráticamente y colocar en su lugar a un presidente que fuera un nacionalista ucraniano. Esto, por supuesto, se disfrazó de malestar popular, de las concentraciones en la plaza de Maidán, etcétera, pero todo el mundo sabía que era un golpe de Estado y de hecho era tan claro que Francia y Alemania intervienen junto con Rusia para darle garantías al presidente Yanukovych de que no lo van a derribar. Usted va a acabar su mandato electoral, habrá unas nuevas elecciones y ya decidirán los ucranianos, pero no lo van a derribar con un golpe de Estado. Cuando efectivamente Francia, Alemania y Rusia garantizan esto al presidente Yanukovych, el embajador de Estados Unidos en Kiev, en la capital de Ucrania, telefonea a Estados Unidos pidiendo instrucciones. Es decir, aquí parece que no vamos a poder derribar, como quiere el presidente Obama y la señora Clinton y George Soros al presidente de Ucrania. Parece que la Unión Europea lo va a proteger. Y Victoria Nolan, que es en esos momentos la vicesecretaria de Estado para Europa Oriental y para Oriente Medio, dice una frase muy grosera, pero que tengo que repetir para que la gente comprenda lo que fue el golpe del 2014. Porque cuando el embajador le dice esto, ella responde, fuck the European Union. Es decir, a la Unión Europea que la jo. Entonces, evidentemente, apenas 24 horas después de que Alemania, Francia y Rusia han dado garantías a Yanukovych de que no lo van a derribar en un golpe de Estado, lo derriban. Y, por supuesto, los nacionalistas ucranianos vuelven al poder. Eso hace que en ese momento las repúblicas, las regiones de la Ucrania del Este, que son más prorrusas, quieran separarse de Ucrania. Y eso hace que el nuevo presidente ucraniano las bombardee como las han bombardeado durante estos ocho años los gobiernos ucranianos, estuviera Poroshenko, estuviera Zelensky o estuviera quien fue. Esto es otra parte de la historia que nunca se cuenta. Pero los bombardeos del ejército ucraniano sobre las zonas de Danesk y de Lugansk en estos años han causado más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles, de los que los medios de comunicación no dicen ni palabra. No solo eso. En el año 2015, en un intento de evitar las matanzas que las tropas ucranianas perpetraban contra esos civiles de esas dos zonas de Ucrania, se firmaron unos acuerdos con cobertura internacional, que son los acuerdos de Minsk, en los cuales Ucrania se comprometía, el gobierno ucraniano, a dejar de bombardear a esta pobre gente y a dejarlos utilizar el ruso en la educación. Era una de las pocas cosas que pedían. Es decir, déjenos usted utilizar en la escuela el ruso, no quiera imponernos el ucraniano, que a fin de cuentas lingüísticamente es un dialecto campesino del ruso. O sea, no es una lengua diferenciada. Estos acuerdos de Minsk, en estos ocho años, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, el gobierno ucraniano los ha violado más de 11.000 veces. Se dice pronto. Cuando se produce la situación tensa de, bueno, Ucrania que no sueñe con entrar en la OTAN, que no sueñe con tener armamento nuclear, que no lo vamos a tolerar, y aquí se produce todo un juego diplomático en el cual Estados Unidos no consigue unir a todos los aliados europeos, porque muchos de los aliados europeos no quieren ir ni a la confrontación con Rusia y mucho menos a una confrontación para salvar a Ucrania, que es muy, muy corrompida y que tiene un presidente que se llama Zelensky, que ha cerrado cadenas de televisión, ha encarcelado al jefe de la oposición que tenía hace más de un año, expropia a los adversarios de su gobierno, etc., cosa que también no suelen contarnos a este lado del mundo. Bueno, hay un momento en que Zelensky duda entre si tengo que llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia y cumplir los acuerdos de Minsk, o me puedo permitir ir más allá y empiezo a bombardear de nuevo a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Las repúblicas se declaran independientes, piden la entrada en la federación rusa, piden que Rusia inicialmente las reconozca su independencia, Rusia reconoce la independencia, Ucrania las bombardea y en un momento determinado, pues Putin reúne al Consejo de Estado, que fue la primera vez en que yo pensé que podía haber una invasión, es decir, yo pensé que realmente la intervención militar podía no producirse y iba a prevalecer la diplomacia. En el momento en el que Putin reúne al Consejo de Estado, yo estuve viendo ese Consejo de Estado en ruso, en directo, en televisión, cuando lo vi dije, bueno, aquí las posibilidades de que haya una intervención armada aumentan y efectivamente a las pocas horas Putin anuncia que va a entrar en Ucrania, que no va a ocupar Ucrania, pero que desde luego va a hacer una limpia y no va a permitir en absoluto que se produzca la entrada de Ucrania en la NATO y el hecho de que coloquen armamento nuclear en su suelo. De manera que hemos llegado aquí resumiendo mucho, porque se ha sumado primero por un lado una cuestión de seguridad nacional de Rusia y luego todo el problema de que los nacionalistas ucranianos están intentando crear un país a su imagen y semejanza, lo que implica una situación muy complicada y no solo por los prorrusos de la zona oriental de Ucrania, sino porque Ucrania es una nación artificial y tiene población polaca en el oeste y tiene población húngara a la que también trata muy mal. De ahí que, por ejemplo, Víctor Orban, el presidente de Hungría, se haya negado a mandar tropas y a mandar ayuda militar a Ucrania e incluso a que pase a través de su territorio, porque sabe cuál es la situación de los húngaros en Ucrania. Y en estos momentos estamos en una situación en que ya los muertos de los dos bandos militares, porque civiles, a Dios gracias, parece que de momento hay muy pocos, pero los muertos militares de los dos bandos ya se suman por millares. Es decir, los rusos han podido tener un poquito menos de mil muertos y aproximadamente unos dos mil heridos, algo menos de dos mil heridos. Los ucranianos andan por los cuatro mil muertos y más de seis mil heridos, aparte de perder más de seiscientos soldados que han caído prisioneros. Podría decirse que podría ser mucho peor, no cabe la menor duda, pero es que llevamos ahora mismo, no llegamos todavía a la semana de operaciones militares. Exacto. Y estamos hablando de muertos por miles en los dos ejércitos. Así es, doctor. ¿Y cuál sería la diferencia entre esta guerra, esta invasión, y las otras que han sucedido en la historia? Porque esto no comenzó como usted acaba de explicar hace una semana, esto tiene toda una historia. ¿Cuál sería en el contexto que estamos viviendo actual, con el presidente que tiene Estados Unidos, con la Unión Europea actual, inclusive con China, ¿cuál sería la diferencia entre esta guerra y, por ejemplo, otras en las que Rusia ha... Bueno, vamos a ver. Este conflicto es un conflicto que tiene muchas caras. Es decir, tú me preguntabas por cómo hemos llegado aquí, yo he hecho un resumen lo más ajustado posible de las causas de cómo hemos llegado aquí, pero este conflicto tiene muchísimas más caras y hay que considerarlas. Es decir, ¿quién gana y quién pierde en esta guerra, aparte de los pobres infelices a los que ya están enterrando? O los que han huido de su hogar, primero en el Donetsk y en el Luhansk, porque los bombardeaban los ucranianos, y ahora en zonas de Ucrania porque se acerca el ejército ruso. Bueno, esos evidentemente son los perdedores de la guerra, pero luego hay otros perdedores y otros ganadores. ¿Quién pierde en esta guerra? Pierde muchísimo la Unión Europea. Es decir, aparte de los contendientes, que es una Rusia que se ve sometida a unas sanciones económicas muy fuertes, pero luego si hay tiempo explicaré que también muy hipócritas, porque por ejemplo se ha desconectado algún banco ruso del SWIFT, que es ese sistema de pago por banco internacional, pero no se ha desconectado a los bancos rusos a los que hay que pagar el gas y el petróleo, porque Alemania sigue necesitando el gas y el petróleo y no va a ir con un maletín de euros al consulado de Rusia, que además lo mismo está cerrado, para pagar el gas y el petróleo. Eso se lo dijeron de frente, el mandatario anterior aquí de Estados Unidos se lo dijo de frente. Impresionante eso, doctor. Eso es claro. Entonces, vamos a ver, primero, por supuesto Rusia y Ucrania son los más perjudicados, las medidas, las sanciones contra Rusia son muy fuertes. Yo no tengo muy claro que esto al final le haga tanto daño como parece, porque hay muchas formas de salir de esa situación, incluso si a Rusia la hubieran expulsado totalmente del SWIFT, hay mecanismos de compra y venta que están fuera del SWIFT, o sea, no se acabaría el mundo por eso, y además Rusia el gas y el petróleo que no le venda a Europa se lo va a vender a China, de hecho firmó hace unas semanas un contrato con China que vamos, le va a vender hasta la última gota, o sea que en ese sentido las sanciones son duras, pero sobre su impacto final yo realmente no sería tan optimista en el sentido de que van a incidir como finalmente ponerla de rodillas. Esto me parece que es difícil. Ahora, ¿quién es la gran perdedora? La gran perdedora es la Unión Europea. La Unión Europea ha dejado de manifiesto que no tiene una posición independiente y única, y antes de que se produjera la intervención militar rusa la Unión Europea estaba totalmente dividida, o sea, había gente que decía vamos, entrar en un conflicto con Rusia, ni soñarlo, enfrentarnos con medidas económicas que nos perjudiquen y que sobre todo nos hagan daño en el terreno energético, ni soñarlo, y hay que tener en cuenta que esto además se produce en un mes que ha sido este mes de febrero pasado, en que Alemania entra en recesión económica. Entonces, Alemania, para que la gente lo sepa, los que lo ignoren, es la locomotora que tira del resto de la Unión Europea. Correcto. Y esa locomotora se detiene, la Unión Europea se queda tirada en medio del campo. Entonces, la Unión Europea esto lo va a pagar muy caro. De hecho, en las últimas horas, BlackRock, que es un fondo de inversión que domina todo lo dominable en todo el mundo, quiero decir, aquí en Estados Unidos, BlackRock es uno de los tres grandes propietarios de todos los medios de comunicación. De manera que si alguien se pregunta por qué ciertas campañas de lavado de cerebro, de ideología de género y de agenda globalista avanzan tanto, pues no debería extrañarle, porque el 90% de los medios de este país y de otros países están en manos de solo tres empresas, de las cuales una es BlackRock. Y BlackRock señalaba hace unas horas, y yo le voy a dedicar el editorial de mi programa de La Voz mañana, que hay una serie de países de la Unión Europea que van a quebrar y que recomienda no invertir en la Unión Europea. Por cierto, entre los países que da por seguro que quiebran, se encuentra España. De manera que la Unión Europea va a atravesar una situación, curiosamente, que puede ser peor que la de Rusia, y incluso el futuro del euro en estos momentos yo creo que está en el aire. No digo que vaya a desaparecer, pero evidentemente es un futuro que está en el aire. ¿Quién gana con esta guerra? Por otro lado, porque efectivamente aquí habría que preguntarse ¿quién gana con esta guerra? Bueno, en primer lugar, ganan los grandes fabricantes de armas y de hecho, esto antes de que se produjera la intervención armada, ya alguna de las grandes empresas armamentísticas de este país, que por cierto, también forman parte de los propietarios del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, etc., se frotaban las manos diciendo que iba a haber un gran beneficio, porque ellos pensaban que esto al final acabaría en una guerra. De modo que, en primer lugar, los grandes fabricantes de armamento esperan un negocio tremendo y para que se haga una idea a la gente de lo que esto significa, se supone que Alemania va a comprar en los dos próximos años 100.000 millones de euros en armamento. Estos son unos 125.000 millones de dólares en armamento. El negocio, bueno, va a ser un negocio como el de las vacunas o más. Segundo, ¿quién más gana? Las empresas energéticas de Estados Unidos. Nosotros teníamos empresas petrolíferas que estaban a punto de cerrar y, sin embargo, esas empresas que venden gas y que venden petróleo, por lo menos en los próximos meses, van a intentar suplir a la Unión Europea del petróleo y del gas que lo mismo no viene de Rusia. De ahí que la Unión Europea no haya querido expulsar del SWIFT a ciertos bancos rusos porque el gas americano cuesta un 40% más caro que el gas ruso. Por supuesto. Y si dijeras, bueno, es un 3, es un 5%, incluso un 10, evidentemente es un golpe, pero bueno, podemos resistirlo porque un 40% es tremendo. Ahora, de momento, el negocio de las empresas energéticas americanas, sean gasísticas, sean petroleras, es colosal. Lo que no sabemos es si esto va a durar un mes, va a durar seis meses, un año o qué va a suceder. Pero de momento el negocio es colosal. Son grandes ganadores en esta situación. Y, en tercer lugar, es un gran ganador la agenda globalista. Y voy a explicar por qué y aquí uno con lo que tú me preguntabas. No es que eluda responderte, es que tengo que decir esto para que se vea el panorama completo. La agenda globalista está encantada porque Rusia es uno de los países que es contrario a la agenda globalista y esto explica que Bolsonaro hace unas horas haya dicho que no se va a sumar a las sanciones contra Rusia y esto explica que Hungría, que tiene también un presidente que es contrario a la agenda globalista haya dicho que no pasan tropas ni equipo militar por el territorio húngaro, pero esa agenda se siente muy fortalecida porque efectivamente puede o va a intentar colocar de rodillas o aniquilar a uno de sus grandes enemigos y porque además en Europa se está produciendo ahora mismo un recorte de las libertades que recuerda mucho a lo que ha pasado en el Canadá en los últimos meses y que va más allá es decir el avance de la agenda globalista va absolutamente con banderas desplegadas una última nota y aquí entro en lo que tú me preguntabas la agenda globalista afirma de manera taxativa cualquiera que vea un vídeo que pueden encontrar en cesarvidal.com que es un vídeo de minuto y medio del foro económico mundial del foro de Davos que son los que han impulsado el gran reseteo si alguien va a cesarvidal.com y en el buscador pone no tendrás nada le va a aparecer ese vídeo y merece la pena verlo ahí el foro de Davos dice cómo va a ser el mundo en el año 2030 lo vi y en ese mundo en el año 2030 Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial y lo dice taxativamente de manera que tenemos en la Casa Blanca a una persona que yo no diría que está en el mejor uso de sus facultades hace apenas unas horas en el Capitolio ha dicho que Putin no va a ganar las almas y los corazones de los iraníes que suponemos que quería decir los ucranianos pero dijo los iraníes y la cara de la vicepresidenta que estaba detrás era todo un poema como diciendo que acaba de decir mi jefe y evidentemente ese es el tercer ganador el último gran ganador va a ser China es decir China está encantado encantada con que la política de Estados Unidos y de la Nato en vez de asociar a Rusia la hayan arrojado en sus brazos y China está encantada del debilitamiento de la Unión Europea y China está encantada de que en Estados Unidos la administración actual como fue el caso de la administración de Barack Obama sea tan estúpida como para empujar al país en la dirección de una agenda globalista que señala como uno de sus objetivos que para cuando acabe esta década Estados Unidos no será la primera potencia mundial y creo que te he descrito más o menos quién gana y quién pierde en esta situación aquí tenemos varias preguntas porque a eso estábamos dedicándonos que la gente ir más allá de lo que de los medios de César a ver si es que me sube Adriánita porque tengo algunas preguntas acá dice lo pregunta desde Holanda a Navarrio Nuevo habría una posibilidad de que Putin ataque a cualquier país de la Unión Europea por estar enviando armas a Ucrania por enviar armas no por algún tipo de acción hostil depende de si ve qué amenaza la seguridad de Rusia yo creo que en principio Putin ni siquiera piensa en mantener la ocupación de Ucrania yo estoy convencido que se va a retirar de Ucrania en un momento dado una vez alcanzados objetivos pero evidentemente yo creo que a estas alturas nadie puede dudar que si efectivamente hay una amenaza real que se cierna sobre la seguridad nacional de Rusia Putin a diferencia de Gorbachev o a diferencia de Boris Yelchin va a responder es decir no se va a quedar en absoluto quieto y yo creo que eso marca también yo le dedicaba en mi editorial de la voz de ayer en la voz a ese tema esto indica que seguramente estamos viviendo el final de un ciclo es decir hemos tenido un ciclo que empezó en 1991 cuando se colapsó la Unión Soviética y Estados Unidos quedó como la única potencia mundial no como la primera realmente como la única superpotencia y durante estos 30 años Estados Unidos no ha sabido aprovechar esa oportunidad y es muy posible que ese ciclo se haya terminado ya porque por un lado China es también una superpotencia ya no solamente está Estados Unidos dentro de ese podio de la superpotencia y Rusia no es una superpotencia pero no está dispuesta a seguir tolerando las humillaciones y los abusos que le han impuesto durante los últimos 30 años es decir seguramente estamos viendo el final de un ciclo yo no sabes cuánto querría equivocarme porque si efectivamente este análisis es correcto lo que se extiende para nosotros va a ser una dictadura u otra dictadura lo cual es algo verdaderamente escalofriante esa es la la realidad pero yo creo que muy posiblemente estamos viviendo un final de ciclo y creo que a efecto de análisis interno de lo que ha pasado en Estados Unidos esto es muy claro es decir Donald Trump no podía seguir siendo presidente porque ha sido el único presidente que desde los años 40 no ha metido a Estados Unidos en una guerra y eso era intolerable Barack Obama siendo premio Nobel de la paz en los 5 primeros años de mandato bombardeó 8 países lo cual en fin hay gente que piensa que era una paloma pero vamos con una paloma así no necesitas un halcón picoteándote en la cabeza y en ese sentido Donald Trump no era globalista todo lo contrario él tenía muy claro que el gran enfrentamiento en el mundo era entre patriotas y globalistas fue un personaje que pudo llevar acciones de castigo como por ejemplo cuando ordenó asesinar a Soleimani que era el jefe del ejército iraní pero lo que es cierto es que Donald Trump no introdujo a este país en una guerra tenía muy claro que no iba a tolerar que la agenda globalista desplazara a Estados Unidos de la situación de primera superpotencia y finalmente había que echarlo y yo creo que cualquiera que haya leído alguna de la información que se ha publicado de cómo redes sociales grandes compañías de inversión en los grandes medios de comunicación se pusieron de acuerdo para que perdiera las elecciones o por lo menos para que no fuera reelegido pues evidentemente esto explica muchas cosas estamos en medio de una situación de la que vemos una parte pero que realmente es mucho más amplia como yo decía antes tiene muchas más caras de lo que podría parecer a lo que podría parecer nos podíamos quedar aquí creo que toda una hora pero voy a leer otra pregunta más desde desde aquí Estados Unidos Estela dice es verdad que China y Rusia están creando su propio sistema SWIFT para las transacciones financieras y que eso significaría que se acaba la hegemonía del dólar Bueno vamos a ver aquí hay una cuestión que es enormemente importante y que de nuevo los medios de comunicación nos la ocultan porque al final los medios de comunicación simplemente nos fijan la agenda que ellos quieren que no es la de informarnos generalmente es la de desinformarnos al servicio de determinados intereses y por cierto era el tema de mi editorial de hoy en la voz hablando de por ejemplo como no nos hablan nunca de 360 millones de cristianos perseguidos en el mundo ahora de las cerca de 20 iglesias que se queman todos los días a diario y nadie lo dice de los cerca de 20 cristianos a los que se ejecuta a diario y los cerca de 20 cristianos a los que se detiene ilegalmente se secuestra etcétera pero eso no aparece en los medios y quisiera decir que en términos de persecución el colectivo más perseguido en el mundo no son los judíos los judíos van detrás de los cristianos en cuanto a persecución bueno quien lo diría porque más que los tiempos de la biblia bueno es así o sea bueno de hecho un informe reciente de Open Doors dice que el año pasado ha sido el de la mayor persecución contra el cristianismo de toda la historia y esa persecución se está produciendo también en países occidentales a la cabeza pues puede estar Afganistán está Arabia Saudí que es uno de nuestros aliados está Pakistán que es otro de nuestros aliados está la India que es otro de nuestros aliados entre los 10 países que más persiguen a los cristianos en estos momentos de manera que esa es la cuestión ahora la pregunta que hacía era una pregunta enormemente el dólar exactamente es una pregunta extraordinariamente inteligente y además celebro que me la haya hecho lo que convierte a Estados Unidos en la primera potencia del mundo no es en contra de lo que piense la gente el enorme gasto militar que tiene que es el 53% de nuestro presupuesto nacional nosotros tenemos un gasto militar que realmente no está justificado que no nos va a hacer ganar más guerras de las que ya ganamos y lo de Afganistán es claro pero que efectivamente es muy lucrativo para determinados fabricantes de armas lo que el general Eisenhower llamó el complejo industrial militar lo que mantiene la hegemonía de Estados Unidos es el dólar y esa hegemonía de Estados Unidos empieza en la conferencia de Bretton Woods del año 44 en la que se designa se diseña lo que va a ser el mundo después de la segunda guerra mundial la guerra mundial todavía no ha terminado pero ya es clarísimo con el ejército soviético ya dentro de Alemania que va a suceder con el tercer Reich los aliados acaban de desembarcar en Normandía y se está creando el nuevo mundo a los soviéticos les traía sin cuidado ese diseño del mundo allá los capitalistas cómo se las arreglaran y Estados Unidos consigue imponer que la moneda de intercambio universal que la moneda de todas las transacciones económicas en el mundo sea el dólar esto es algo verdaderamente extraordinario porque eso significa que la deuda pública de Estados Unidos que es escandalosa es decir si esa deuda era una deuda incluso muchísimo menor la tuviera cualquier país ya lo habrían declarado en quiebra y lo habría intervenido el Fondo Monetario Internacional pero Estados Unidos no entra en quiebra porque esa deuda al final quien acaba quedándose con ella es el resto de los países porque como el dólar es la moneda fuerte efectivamente el dinero de todos los países acaba viniendo por aquí y yo invito a la gente a que se pase por el Doral por ejemplo para no irse muy lejos del lugar donde estamos y ya sabemos donde ha ido a parar el dinero de muchos venezolanos y quien dice venezolanos pues en otro momento determinado podrá decir peruanos o podrá decir gente de cualquier otra parte del mundo y entonces eso permite que Estados Unidos tenga una deuda salvaje y tenga un déficit económico salvaje que es el hecho del dólar cómo van a combatir los rivales o enemigos de Estados Unidos eso creando un sistema en el cual el dólar ya no sea la moneda obligada de transacción y efectivamente como apuntaba muy bien la persona que formulaba la pregunta insisto una pregunta muy inteligente casi me atrevería a decir que es una oyente del programa de la voz para abordar este tema porque no lo suelen abordar los medios la idea es que efectivamente en algún momento no solo China y Rusia sino también la India que es una grandísima potencia económica en estos momentos van a ir yendo hacia un sistema monetario que vaya desplazando al dólar no tiene que expulsar totalmente al dólar pero el dólar sería una moneda más y calcularíamos las transacciones sobre la base de una canasta de distintas monedas si eso sucediera realmente no solo es que Estados Unidos perdería su hegemonía es que Estados Unidos se encontraría con problemas económicos muy graves porque entre otras cosas manejar la deuda ya no sería tan fácil como ha sido durante décadas en que la deuda se ha disparado con una alegría tremenda y hay varias preguntas que ahora mismo no tienen respuestas por ejemplo la inflación que está sufriendo con la presidencia de Biden Estados Unidos esto es una especie de fiebrecilla que tenemos después de haber pasado un día en la playa sin mucha prudencia o por el contrario son los primeros indicios de que el dólar se encuentra enfermo pues esto no lo sabemos ahora pero que hay un plan para sustituir al dólar como la moneda de transacción universal única y que ese plan no va a ser el año que viene ni al otro pero es un plan que va funcionando y la idea es que a la vuelta de 10, 15, 20 años se llegue a esa situación eso no hay manera de negarlo eso es obvio y además yo creo que cualquiera que observe el tipo de trato económico que tiene China no solo con Rusia sino con otros países se da cuenta a la perfección de que esa es la meta de China increíble bueno vamos cerrando porque realmente nos podemos quedar aquí tanto tiempo estaríamos horas hablando de cualquiera de estos temas quien gana quien pierde ya lo vimos vimos el antecedente histórico aquí no estamos en favor de uno o de otro esto como usted bien lo acaba de anotar están vidas miles de vidas perdiéndose entonces es un horror la guerra es así al final doctor cree a dónde cree que va a llevar este nuevo escenario geopolítico y que como usted lo dijo mediáticamente es una cosa impresionante porque a la final es las personas como usted lo explicó siguen a los conglomerados mediáticos gracias a Dios que tenemos las redes todavía aunque viene también la censura pero básicamente lo que quería cerrar es hacia dónde ya acaba de decirlo que la guerra va a prolongarse pero Putin dijo que no va a aplastar el botón nuclear y usted dice que es para que obviamente él no quiere que avance tan cerca de su territorio armas nucleares cómo ve en este escenario el futuro o sea esto se prolongará y se quedará como una guerra entre estas dos naciones y más sanciones cosas así o esto desencadenaría muchos más problemas a nivel internacional y obviamente Dios no quiera una guerra nuclear él le ha dicho ya que no pero no no sólo no está retrocediendo está avanzando bueno yo creo yo creo que Putin va a seguir avanzando hasta que consiga sus objetivos hoy se volvieron a reunir representantes de Ucrania y de Rusia en Bielorrusia para ver las condiciones y las las exigencias por decirlo de alguna manera de Rusia son muy claras es decir usted va a sacar a los nazis de Ucrania que uno diría nazis en Ucrania pues sí busquen ustedes el batallón Azov con Zeta y terminado en V en internet y verán que es una unidad del ejército ucraniano que son nazis literalmente que llevan cascos con la esvástica de los nazis y que adoran a los ucranianos que estuvieron en las unidades de las SS durante el holocausto y la segunda guerra mundial esta es una de las exigencias de Putin no no vamos a tolerar nazis en el país de al lado la segunda exigencia es que Ucrania se convierta en un país que esté fuera de la política de bloques como pasó por ejemplo con Finlandia durante la época de la guerra fría es decir ustedes pueden negociar con quien quiera etcétera pero ustedes no pueden formar parte de un bloque que además sea hostil a nosotros en ese sentido nuclearmente y por supuesto si el Danes y el Lugans siguen dentro de Ucrania ustedes por lo menos les van a dejar hablar ruso porque no pueden privarles incluso de su lengua esas son las condiciones que plantea Rusia Zelensky que es un personaje muy turbio aunque los medios lo quieran convertir ahora en alguien maravilloso es un personaje que ha grabado vídeos homosexuales por ejemplo y que cerró canales de televisión de la oposición tres canales y tiene en prisión al jefe de la oposición en el parlamento es un personaje muy turbio pero han decidido convertirlo en un gran héroe pues posiblemente Zelensky si ahora mismo no le dijeran usted aguante que nosotros lo respaldamos es muy posible que intentara llegar a algún acuerdo con Rusia no sé cuáles serían los términos pero yo supongo que se rendiría a la evidencia porque en estos momentos la guerra la está ganando Rusia por goleada con la idea de usted aguante que le vamos a ayudar pues no sé si resistirá más pero lo suyo sería que finalmente hubiera una salida diplomática el conflicto en términos militares no se extendería fuera de Ucrania y en cualquier caso eso sí el daño económico que ya se ha causado a los países europeos etcétera etcétera eso es irreversible y van a necesitar tiempo para salir de eso porque el golpe ha sido muy severo así es realmente como estábamos hablando nadie quiere la guerra y me gusta ese background que usted acaba de dar yo me metí a la cuenta de Zelensky en Telegram y empecé a ver cosas desde 2020 o algo así él se presenta como un hombre de familia hasta creyente judío y sí sí y he visto el video y lo que decía la gente de este video un poco pues como usted dice apoyando este tema del LGTB que era una burla pero en fin hay algún vídeo peor hay un vídeo donde supuestamente está tocando el piano con el pene y entonces se le ve con los brazos alzados para que se vea que no toca el piano con las manos está detrás del piano con los pantalones bajados y claro con lo único que puede tocar el piano ya se lo imagina usted entonces ese vídeo también se puede localizar está con otro tocando el piano supuestamente con el pene bueno lo que estábamos escuchando no lo hemos comprobado es que inclusive él fue un poco le ha dicho a Trump que lo admiraba no sé en esa conversación que provocó el famoso interpelamiento pero en fin se dice tantas cosas pero seguramente a Biden le ha dicho que lo adora o sea no me parece una persona de muchos principios pero al final la forma en que los medios vamos a ver hay cosas que si no fueran tan tristes y tan dramáticas por lo que es esta situación serían graciosas por ejemplo hace unos días apareció el primer muerto civil que presentaba la CNN a mí la cara del muerto me sonaba muy familiar y le pedí a mi productora Isabel Jiménez que me localizara el muerto y yo le dije a mí me suena mucho la cara de este hombre puede ser un corresponsal de guerra que hemos seguido en algún momento no la CNN lo había presentado muerto también como el primer muerto civil en otra guerra hace dos años o sea debe ser el muerto que tiene la CNN la CNN y cada vez que hay una guerra pues sacan al muerto como el primer muerto civil de la guerra un escándalo pero es que uno no puede imaginar si una cadena tan grande pueda hacer eso o sea es que eso bueno en España a tres media que sería una cadena tan grande en España como CNN en Estados Unidos sacó unas imágenes de bombardeos rusos sobre Ucrania que ahí mi productor lo localizó enseguida y dijo pero si ese es un juego es un videojuego al que yo he jugado y efectivamente inmediatamente aparecieron otros jugadores y detectaron la imagen y la colgaron en internet e insisto a tres media posiblemente en España es más importante que la CNN que la CNN en Estados Unidos que barbaridad este doctor la gente sigue preguntando aquí dice Macron dijo hoy no estoy en guerra con Rusia que querría decir pues hombre que Macron es muy consciente de hecho Macron hizo mucho por intentar evitar esta situación Macron es muy consciente del golpe que significa en un momento determinado separar la economía de la Unión Europea de la economía rusa y además Macron tiene unas elecciones y además Macron tiene como gran rival en esas elecciones a un periodista que nunca ha sido político pero que es extremadamente popular que es un enemigo de la agenda globalista que es un patriota francés y que ha dicho durante estas últimas semanas que no se se llama Samur es un judío y ha dicho durante las últimas semanas que no se puede tolerar el trato que se le está dando a Rusia entonces claro con Samur que es tu especial rival con unas elecciones francesas en frente con el daño económico que esto causa a Francia porque uno de los países que BlackRock anunciaba hace unas horas que podía suspender pagos es Francia pues evidentemente Macron tiene que salir para decir yo me llevo bien con todo el mundo y arreglemos esto cuanto antes que yo quiero que me reelijan y si se se ard� la si Gracias por ver el video.